el que puede subir y ahí está para que ustedes, o sea, todos nuestros videos están también grabados ¿no? porque yo creo que también la fiscalización es buena por parte de los estudiantes ah, compartí este, Rodrigo, conocí a un compañero vuestro, Junior Puka compartí mesa con tu compañero de estudio Junior Puka sí profes, sí pude ver su transmisión por la presentación ah, ya, sí, sí, hablé un poquito de que es el tema que estoy preparando para los estudios ya finales, ¿no? de doctorado, ¿no? y claro, o sea, desde la antropología se enriquece mucho el tema histórico ¿no? por eso es que yo decía a veces no podemos nosotros señalar, generalizar porque la aristopública aristocrática se llama así y a los estudiantes universitarios son aristocráticos ¿no? claro que después tuve que retirarme por motivos laborales ¿no? entonces cuando uno no está metido en historia, no entiende eso solamente un historiador, por la formación que tiene puede entenderlo lo demás es una generalización ¿no? ahí lo vi luego, ¿no? que un colega me retruca, ¿no? y me dice lo cual está muy bien, porque esa es parte del diálogo ¿no? la universidad es una hija, ¿no? no lo hay o sea, en verdad nosotros, a ver, yo no vivo pues este, a lo, ¿cómo se llama este actor? este que tenía su coco de su coco de amigo, ¿cómo se llama? ¿se acuerdan de esta película? el señor, no sé, que su pelota era su amigo, ay Dios este náufrago de Tohams no me acuerdo ya pero bueno, entonces este o sea, ni ustedes ni yo somos este náufrago, claro, exacto, ¿no? yo vivo en el Callao Francesca, ¿tú dónde vives? en Lima ah, en Lima, en el Distrito ¿tú eres en el cercado? sí, pero no en el centro sino como para la parte ya olvidada ah, y es Hebreña, ¿no? no, no, todavía en Lima ahí, 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 listo o sea, ajá, no es en el centro pero sigue siendo el centro ah, muy bien Omar, ¿tú dónde vives? a ver, Jorge Armando Omar, seguro no va a escribir Jorge Armando, ¿dónde vive usted Caballero Ilustre? ¿dónde está viviendo? en San Juan Lurigancho el distrito más probado del Perú muy bien, muy bien muy bien Luis Enrique, ¿dónde está viviendo usted Caballero? Lucho en Puente Pedra en Puente Pedra City muy bien es la tierra de buen Pedro, ¿no? ya no es Pedro, ¿no? el alcalde, creo, ¿no? no, no, ese es de los olivos ay, 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 ay pero el Rosario ¿no era el alcalde de Puente Pedra? ¿quién era el alcalde de Puente Pedra antes? ¿antes que sea congresista? ah, Espinosa Espinosa, Espinosa Renan ¿no? y Eduardo, ¿usted dónde vive? en Enrique San Martín usted, señor Rodrigo, ¿dónde vive? eso moría, profe ¿en dónde dijo? ¿en Cerro Milla? Jesús María, profe ah, caramba no, usted sí ah, usted es de otro lote caballero usted es Jesús María maestro en fin yo me acuerdo un historiador este él nunca lo dice ¿no? no sé si ustedes lo conocen ¿no? que un día estábamos, salíamos de un congreso fuimos un chifita comimos alguna vez ¿no? no sé si podría decir que seguimos siendo patas ¿no? pero en ese momento éramos jóvenes ¿no? muy jóvenes yo estaba en quinto año él me llevaba un año de la Cato Diana, ¿qué tal? bienvenida y me invita a su casa pues ¿no? y era por un callejón pues de por la parte de Brasil me acuerdo luego una vez cuando me la encontré por el tiempo le hice a acordar no, se hizo loco no más se hizo loco José Raga no sé si lo conocen no sé pero cómo está bienvenida bien, en resumen entonces ¿por qué he preguntado esto? porque justamente esa variedad hace que la universidad tenga un reflejo obligado en la sociedad pero eso solo se puede comprender desde una relación antropología histórica ¿no? entonces por eso es que mencioné eso o sea Sánchez que es el que ponía las frases célebres Sánchez era era un terrible ¿no? por no decir palabras mayores Sánchez fastidiaba a Porras porque Porras cuando era más muchacho vivía en la calle Mariquitas pero ya Sánchez con segunda pues ¿no? y a Porras lo conocí cuando vivía en Mariquitas era un fastidioso pues ¿no? era con segunda lo que decía entonces Sánchez es el que puso eso de que la universidad es una isla pero no es así pues entonces claro yo cuando digo eso ya leí los chats pues ¿no? leí ah eso no es bueno conversamos entre historiadores pues ¿no? entonces para ver que esa perspectiva es ciertamente más abierta pero eso solo se entiende hay perspectivas que se entienden solamente desde la configuración estrictamente historiográfica ¿no? más allá de eso es muy difícil y por eso es que los historiadores tenemos métodos tenemos conocimiento de las sillas sociales ¿no? y bien hoy día estamos en la antepenúltima clase el miércoles la penúltima y el viernes la última el próximo ¿no? donde recuerden que he puesto Diana ¿cómo estás? bienvenida donde he puesto ahí este que el viernes es solo exposición ¿qué tal profesor? bien Diana el día miércoles perdón es solo exposición y el día viernes la exposición del segundo grupo del grupo B y ahí ya conversamos compartimos ¿no? traemos nuestro cafecito nuestro nuestras papitas ¿no? para hacer un compartir ahí final y ahí terminamos voy a ver si voy a ver este si ya ya les enseñé que ya me ya me aperturaron el sistema Zoom de UNS pero les faltaba a ellos que me configuren las tres notas nosotros como docentes metemos este tres notas ¿no? por medios de prácticas este examen final examen parcial ¿no? intenté esta semana ya mandé mi correo pero volveré a mandar pues así ¿ves? aquí está a ver voy a voy a compartir pantalla a ver a ver a ver vamos a ver aquí está ¿no? como docente y como estudiante doctorado este es el de docente miren sí 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 ¿dónde está? ingreso de calificación no sé si ya me ya me habilitaron ahí está el código ya aquí entro todavía no me la habilitan ¿ves? me la van a necesitar para mí que una semana antes todavía no me la habilitan ¿ya? así que todavía tienen tiempo para mandar trabajo lo que tengan pendiente con bajita nota pero todavía tienen tiempo porque no estoy habilitado ¿no? muy bien muy bien Bruno bienvenido tenemos hoy día la última exposición ¿no? hemos este vamos a cerrar con broche de oro los ensayos este ¿cómo están? primero antes de avanzar con la exposición ¿cómo están con los ensayos? ¿qué tal? ¿está costando? ¿está bonito? ¿qué tal los videos con la profesora Sara? ¿cómo les va? cuéntenme este vamos bien profe ahí ya está bien listo vamos bien ahí ya está bien está bien muy bien muy bien este a ver este nuestro amigo a ver ¿quiénes más tienen ahí? Lucho González ¿cómo vas con el ensayito? ¿estás redactando? ¿estás bonito? ¿te ayudó el te ayudó el el video de la profesora Sara? cuéntame un poquito por favor? por favor siempre es bueno preguntar sobre sus avances porque ya con eso termina el curso también ¿cómo te va con el ensayito? ahí estaba viendo los videos que mandó del Facebook del grupo de estudios coloniales creo que es ¿no? sí ¿y qué tal? no lo he visto tanto pero he entendido más o menos las pautas que te dan listo muy bien muy bien sí sí es una forma universal la que ha propuesto Sara está muy bien qué bien Francesca ¿qué tal? ¿cómo te va con el ensayito? ¿estás avanzado? ¿cómo te está yendo? ¿cuál libro estás usando? recién lo voy a ver este mañana todavía no he podido ver los videos ni comenzar no hay problema no hay problema sí hay que fichar sobre todo sí los que vayan por la línea política fichen Gehler los que vayan por la línea más antigua pues fichen este Ablojo ¿no? sí y por ahí van a sacar algo muy bueno van a sacar algo muy buen fruto ¿sí? recuerden que es el examen final ¿sí? el día miércoles repito solamente va a ser exposición no va a haber preguntas ¿sí? pero el día viernes con la segunda si hay preguntas las vamos a anotar las vamos a guardar y las vamos a resolver nosotros y el día viernes o sea el día viernes va a ser un día largo porque van a poner el grupo B y van a también finalmente este hacer las preguntas que haya pendiente para los los compañeros ¿sí? por favor no se olviden de dejarme colgado en el IDEN este en el IDEN de de examen final sus trabajos ¿sí? y ya yo con eso cierro notas ¿ok? una pregunta dime Francesca por favor adelante por ejemplo a los que les toca exponer el miércoles ellos tienen que entregar su trabajo el miércoles pero si nos toca por ejemplo el viernes entregamos también el miércoles todos o tenemos hasta el viernes no hay que entregar todos parejos mejor ¿no? para evitar ahí percances ¿no? para evitar percances ¿sí? hay que entregar parejos antes de la exposición pues ¿no? para ir a cerrar también el tema ¿sí está bien Francesca? ¿sí? sí profesor excelente listo gracias ¿se presenta con PDF profe o vos directo o diapositiva perdón disculpe con diapositiva para la exposición sí Eduardo a mí este solamente el Word el Word o PDF como gusten la PPT eso ya ustedes se lo pueden reservar ¿no? no hay ningún problema ya ya listo listo muy bien bueno ahí tenemos este el llanto de un niño bien ahora sí empiecen por favor adelante la última exposición cerramos con broche de oro sí profe ya vamos a estar presentando un ratito sí profe denme un momentito creo que estoy tratando de conectar bien el PPT un momento por favor nos esperamos listo sí un momento buenas noches ¿se me escucha bien? se te escucha perfecto Bruno un momento profesor gracias gracias ya por favor Rodrigo revisa tu tu reo perdón el grupo el grupo el grupo el grupo o ¿no? no 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 Gracias. Acá tengo el PPT, ya vamos a ir comenzando. A ver, te lo voy a estar presentando. A ver, voy a estar presentando. ¿Se está viendo? Sí, profesor, ¿se está viendo? Ya, excelente. Sí, sí, se ve, colega, se ve. Sí, sí, sí. Ya, muchas gracias a todos, buenas noches a mis compañeros, a profesor Guara. Mi nombre es Rodrigo Palau, estoy acá junto con mis compañeros Bruno Estefano Ramírez Quispe y Diana María de Los Ángeles Vicente Munariz. Entonces, bueno, nuestro trabajo tiene por el tema de la caída de Roma. Hemos titulado a nuestra presentación Sociedad, Estrategia e Individuo. La caída de Roma. Bueno, en este primer PPT, esta primera vinita, quisiéramos explicar algunas delimitaciones que hemos tomado en cuenta, los objetivos de justificación de algunos espacios que hemos tomado para el trabajo, ¿no? Los objetivos de este trabajo, que son de la caída de Roma, es intentar comprender cómo en esta etapa última de las sociedades, de las sociedades monumentales, como ha sido Roma, como también ha sido el imperio caico, como ha sido el imperio egipcio, etc. Tiene una etapa que sirve como contrapunto, es verdaderamente un antagonismo de lo que ha ocurrido en su etapa de apogeo, ¿no? El cual tiene grandes victorias extrañas, pero acá ya se ve cierta humilación respecto a lo que está ocurriendo y, bueno, lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Ese es un primer objetivo y respecto a los tres puntos que hemos dividido de este trabajo, entre las cuales tienen un contexto general de lo que ha sido Roma en su última etapa, junto con los factores militares y, ciertamente, las acciones políticas de los últimos emperadores, ¿no? Intentamos también ver qué es lo que ocurrió en esa parte. ¿Por qué intentamos estudiar la sociedad romana desde su parte de la caída, no? Consideramos que es importante ver cuáles son los factores que influyen en la muerte de una sociedad para sumarlo a una totalidad histórica de la estrella universal, ¿no? Que también puede ayudarnos para la actividad comparativa de las diferentes sociedades en el tiempo, ¿no? Algunas deslimitaciones que hemos tomado han sido que nos hemos entrado en los aspectos o, bueno, en los factores, digamoslo así, materiales, ¿no? Tanto económicos, sociales, políticos y militares. También vamos a hacer una pequeña mención de lo que ha sido de los factores, digamoslo así, ideales, ¿no? Como hace el cristianismo. Y, bueno, algunos tiempos que hemos tomado han sido el ciclo 4 y 5. También vamos a mencionar el 2 y el 3. Y ha sido, principalmente, nos hemos abocado al sector que se podría llamar occidental, ¿no? Bueno, crisis interna y externa a Roma en su fin. Cuando comienza el final, quisiera mencionar que Roma ha tenido sus etapas, que se dio el nacimiento de como una sociedad, a un existiente, junto con la etapa de apogeo y crisis, ¿no? En la etapa de apogeo se pueden destacar a los emperadores de Marco Vélez y Lucio Vero, ¿no? Los cuales han tenido grandes hazañas y van a ser recordados gracias a este concepto favorable de lo que fue Roma en su apogeo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre ya en el siglo III? En el siglo XIII ya ocurre cierto descalabro económico, que se podría llamar así, hay algunas de manera incipiente, claro, ¿no? Los cuales los dos emperadores importantes de Dioclesiano en el siglo II y luego ya Constantino, paralelamente cuando estaba gobernando junto con Dioclesiano en sus últimos años, en el siglo III, ¿no? Ya se dan cuenta que hay algunos problemas respecto a la política misma que el Estado romano tiene junto con la masa trabajadora y el artesanado, ¿no? Esto se podría decir que, bueno, podemos caracterizar a la sociedad romana como una sociedad esclavista, por lo tanto, va a tener un trato bastante salvaje junto con sus trabajadores, etc., ¿no? Ya podemos ver que existe ese tipo de trato, ¿no? Pero podemos ver desde el siglo III hasta ya aproximándose al siglo V que estas relaciones económicas comienzan a sufrir un cambio, ¿no? Ya no, en este molde tan estrecho de lo que es la política romana ya no caben las fuerzas productivas de lo que es el imperio romano por lo tanto, hay un ciclo, se está comenzando a traerle a la sociedad pero de manera incipiente, como repito, en el siglo II y III luego también el comercio en estos espacios, en el siglo IV, también comienza a retraerse por lo tanto, la movilización, digamos, claro, la movilización de capitales, mercancías y demás productos se centra solamente en las aldeas como menciona un historiador que hemos tomado como libertad, el covalor que menciona que estas aldeas ya toman una participación mucho más restringida, ¿no? de lo que es, digamos, un imperio, ¿no? y comienzan a centrarse más, más hasta formar ciertas fortalezas, como podrían llamarse eso también nos da cuenta que hay en las unidades feudales de lo que va a ser la próxima edad si esto era la edad antigua próximamente va a ser la edad medieval comienzan a aparecer, ¿no? junto con las invasiones bárbaras que cada vez son un poquito más frecuentes antes se irán controladas pero ahora ya se está viendo muchas más invasiones de partidos visivos, otros y especialmente los unos, ¿no? ¿cómo era el campo y la crisis nacional, no? en el campo ya se ve, primeramente antes de... una de estas, ¿podrías agrandar el PPT y pasarlo para que estén acorde con la Expo? porfa, para que el profesor lo pueda observar también y los chicos ¿no está agranda? no, no, está chiquito y no estás pasando las PPT a ver, ¿podido? ya, sí, agrandelo en la parte de bajita lo agrandas sí, para que el profesor lo pueda observar y puedan todos ir acorde con la exposición ah, la parte de abajo no, la parte de abajo y ya, F5 F5 sí, o la parte de abajo la parte donde está... tienes que habilitar edición para poner F5 habilitar edición, sí para que los chicos vayan de acorde con él sí ajá ajá, ahí al costado exacto ¿estás viendo? no, no, ¿dónde está? presentación de la diapositiva al costadito del Zoom primero habilita la edición habilita edición habilita edición y... ajá ya ¿cara? no, se ha ido la pantalla ¿puedes volver a compartir, porfa? sí, sí ya sí ahora compañeros están que se ve sí ahora ya se ve sí ajá muy bien sí ahora sí listo ya estas eran las dos BFT que disculpen no habría mostrado el campo como estaba mencionando hay una parte bueno, la política romana se da en base a una contraposición entre lo que es la clase dominante junto con la población artesanal de los trabajadores ¿no? la jurisdicción se basa en primeramente antes había una continua movilización de trabajadores de masa de los trabajadores de la misma población que estaban migrando de diferentes partes debido a las crisis que se estaban originando ¿no? pero luego diferentes escritos imperiales comienzan a a suscribir de la misma persona al campo ¿no? los colonos que ya son ciertamente parecidos a siervos de la cleva como menciona Jovalio son adscritos a la tierra por lo tanto hay un cambio también de las relaciones de producción que ya se ven como he mencionado que pareciesen feudales ¿no? también esto se comparten en comercio en la milicia y en los servicios municipales luego también algo que está ocurriendo con bastante frecuencia es que la nacionalidad de Román si podría mencionar como también ha ocurrido como también se ha presentado en diferentes posiciones de mis compañías y también una identidad romana de lo que es Romano y que no calza entre las entre las diferentes provincias junto con la metrópolis hay una contraposición cultural y delitaria ¿no? que tiene que ver con lo psicológico por lo tanto las diferentes provincias como sería Hispania o Britania junto con también sectores de África y Galia comienzan a revelarse un hecho importante es el de la rebelión de Firmo que era un mauritiano que entre entre el 370 y el 375 se revela en un movimiento separatista de lo que sería la metrópolis ¿no? toda esta crisis generalizada que se puede ver hasta incluye también la misma la misma corte ¿no? algo curioso que no creo que pase nada solo anedóticos sino que también se puede visibilizar entre los emperadores cuán grande ha sido la crisis es que los emperadores ya ni siquiera vivían en Roma ¿no? sino en Treveris en Llan y hasta en Constantinopla ¿no? aquí se puede ver la división del Imperio Romano en la franja de la parte de abajo ahí se ve África en la cual hubo un movimiento separatista a la vez que también ocurrieron rebeliones en Britania, Galia y España ¿no? en el sector verde en la parte de la esquina izquierda superior y se ve Britania la división del Imperio también es algo importante para saber qué parte sobrevive y qué parte también sufre una crisis ¿no? ya su muerte definitiva ¿no? durante el emperador valentiano es un a gusto del occidente ¿no? por lo tanto de ver que las grandes dimensiones del Imperio le da el poder también de un augusto a su hermano previo valente ¿no? para que se convierta en Oriente para que se convierta en emperador de Oriente esto también en la historiografía de la caída de Roma también es frecuente mencionar que una causa de lo que originó la crisis es también la digamos de las grandes cantidades de terreno que tenía era imposible manejarlo a pesar de la burocracia ¿no? que también era una burocracia bastante corrupta bastante degradada ¿no? de lo que era el Imperio Romano ¿no? pero también se hace una cobernancia junto con su hijo cristiano valenciano ¿no? que era un cristiano ¿no? y en esa época también se va después de la muerte valenciana en Oriente también asume el poder Teodosio que también se comenzó con su vida de cristianismo acá también quisiera mencionar lo que era el cristianismo ¿no? como una causa ideal de lo que fue la crisis romana de Occidente y lo cual podía tomarse con cierta relatividad ya que si consideramos los factores materiales como mencioné en el inicio de lo que es el lo económico social político militar podía tomarse con cierta relativa una cosa que ataña a la superestructura ideológica de la sociedad romana ¿no? es claro un cambio que es una consolidación de lo que era el cristianismo antes creo que había una versión menos digamos menos consolidada menos concreta de lo que es la cultura aica cristiana que verdaderamente no influye sino más bien en el Teodosio y ya comienza a consolidar junto con Graciano ¿no? luego en el 24 de agosto de 410 ocurre el saqueo de Roma ¿no? esto trae repercusiones bastante fuertes porque sirve como contrapunto de lo que era una ciudad universal una ciudad casi vulnerable unipotente que bueno se desarrolla junto con un conflicto que ya estaba ocurriendo mucho más antes ¿no? casi a finalizar el siglo 4 junto con Valentiano aún en la cabeza de Roma en el occidente ocurrieran algunas invasiones y algunos conflictos ¿no? con los visigodos los cuales comienzan a atacar por tanto el Alarico que era también un un emperador de Roma junto con Cilicón Cilicón era un general romano también que tiene bueno su origen es bárbaro pero también se asume como bueno se se integra el imperio romano y también es un destacado militar ¿no? por lo tanto ocurrió cuando este conflicto de saqueo de Roma ocurre cuando el emperador Honorio su gobierno desconoce un tratado hecho con Alarico que era un rey de los godos de los visigodos que comenzaba a invadir Roma por lo tanto comenzaba ya que se comienza con las invasiones de Roma el 24 de agosto de 410 como mencionado esto es un contrapunto para lo que también mencionado que es una ciudad universal como se podría mencionar y verdaderamente es una más que una más que un golpe económico podría decirse también es un golpe psicológico ¿no? de lo poco que quedaba de fuerza moral en lo que era Roma ahora se pasa a sentirse mucho menos ¿no? fin del imperio romano luego ya se comienzan a agropar más las fuerzas bárbaras en un exterior y acá aparece un personaje llamado el castigo de Dios ¿no? Atila el uno estas fuerzas bárbaras comienzan a agroparse una federación las cuales se ubican en la panoria afuera del imperio romano occidente luego comienzan a atacar continuamente ciertos espacios de Roma sin llegar aún a la capital como fue de los decididos Atila no llega a cruzar más allá de no pasa del Italia del Sur era un objetivo pero como habían ocurrido algunas enfermedades mejor se retrae y bueno no pasa más allá ¿no? pero bueno los conflictos igual habían originado habían grabado la crisis acá podemos ver un mapa de lo que se estaba ocurriendo en lo que era el imperio romano occidente en la parte azul como se mencionó en la anterior clase sobre las inversiones sobre las guerras con Carta también los vándalos los visigodos del color rosado no del color de morado junto con los otros dos y los unos que se quedan muy arriba de lo que era Italia no iban a pasar el sur luego esta ya es su última etapa que es de 450 hasta ya de 496 donde ya cae finalmente Roma en la cual se pasan nueve emperadores los cuales no hacen nada en realidad ¿no? solo siguen perpetuando cierta idea de lo que era Roma pero como Aliof también menciona que no existía una no existía Roma coherentemente que tenía una unidad no tenía nada sus provincias también comienzan a rebelarse etc esas también provincias que ya comienzan a tener cierta unidad nacional en lo que se puede ver ahora mismo son territorios ya agrupados como Gran Bretaña Gales Bélgica etc también Francia y también territorio de África como se mencionó de firmo y también con España España los nueve emperadores que le pasaron fueron Máximo Apito Mayoriano Libido Severo Antemio Librio Miserio Julio de Ponte y Rómulo que solo pudieron alargarse esta idea de vida de Roma otro Roaco que era un jefe germánico le pide a Zenón que era un emperador el emperador de Oriente que ya lo coloque como un como el emperador como un patricio romano ya nombrado por el mismo porque era el único que tenía cierta autoridad y lo que ya próximamente va a ser el imperio para que ya termine esta verdadera comedia de lo que era el imperio de imperio romano ya de Rómulo Augusto ya no tiene nada más que hacer y es de puesto esta etapa también puede ser comprendida como una bisagra entre lo que era el mundo antiguo junto con el feudalismo clásico acá ya comienzan a desarrollarse ciertas ideas ciertas relaciones económicas de lo que próximamente va a ser la edad medieval acá ya dejaría la palabra a mi compañero Bruno Ramírez muchas gracias creo que el compañero va a apestar un ratito por favor si si profesor se me escucha no estaba teniendo algunos problemas con el audio ahorita ya perfecto vamos a empezar voy a compartir mi pantalla un momento por favor ya ya listo en este caso primero voy a saludar la exposición y bueno en este sentido yo voy a explicar más que nada los factores militares de la caída de Roma ahí como podemos ver en el PPT no solamente hay factores militares sino también aparte de las teorías militares que existen sobre la caída hay las teorías religiosas que le echan la culpa al cristianismo otras teorías raciales que le echan la culpa a la barbarización a la mezcla de razas otras teorías naturales que dicen que la población el clima el suelo las plagas las malas cosechas eso influía en la mayor movilización de los pueblos de los pueblos bárbaros y por eso también cayó también en las teorías políticas que son muy correlacionadas con las teorías militares ¿no? en ese sentido es que mi exposición se está basando de más que nada en las investigaciones de un historiador llamado Arthur Ferril en el libro la caída del imperio romano las causas militares Arthur Ferril es un profesor emérito de historia de la universidad de Washington y es un experto muy respetado en el campo de la antigua Roma y historia militar y bueno ya para entrar más a la caída de Roma de Occidente en sí es importante saber o delimitar cómo es que Roma fue separante y como ya lo mencionó anteriormente mi compañero Rodrigo un momento por favor quiero poner otro PPP listo esto se ha cargado ya ya listo como mencionó mi compañero Rodrigo el imperio romano ya estaba teniendo antecedentes de una separación por ejemplo podemos ver la separación que tuvo Valentiniano con su hermano con su hermano Valente ¿por qué se separaron? fue simple los alamanes estaban atacando la zona occidental tanta era la intervención de los de los bárbaros que Valentiniano tuvo que ir y tomar cartas en el asunto y la parte de Occidente como que se notaba muy desolada es así que decide mandar a su hermano Valente para que para que tenga mayor control sobre el territorio ¿no? más adelante antes de eso perdón es importante también tener en cuenta que Constantino había hecho su capital en 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 por lo tanto sería llamado por eso es que se llama Constantinopla sabemos que una nueva capital requiere de un nuevo senado una nueva capital requiere de una nueva administración una capital requiere de un nuevo ejército y más a eso sumemos de que la parte oriental de Roma tenía una religión cristiana diferente a la de Occidente es decir habían dos ejércitos dos senados dos iglesias y la única cosa en común que tenían era que era una sola legislación de una sola moneda hasta que con Teodosio se rompe ya que Teodosio le da la parte occidental a Norio y la parte oriental a Cadio ya para entrar en el imperio romano de Occidente de lleno quiero citar a Rurferril y él dice lo siguiente dice muchos factores políticos sociales religiosos y económicos dieron forma a esta historia pero lo que importaba era la guerra fue mucho lo que se decidió en el campo de batalla sin negar la posible importancia de otros factores los generales y sus ejércitos deben ser considerados como un componente esencial de la decadencia y caída del imperio romano eso es en ese sentido que es importante tener en cuenta que el imperio romano de Occidente ya no tenía la misma la misma organización militar que tenían anteriormente anteriormente y por qué hubo este cambio este cambio se debió a la derrota que tuvo que tuvo que tuvo en Adranápolis Valente en esta parte ¿por qué? porque después de esta derrota de los romanos a manos de los bárbaros fue imposible recuperar el número de soldados y oficiales perdidos en las batallas por lo tanto el ejército tuvo que sufrir una reestructuración se abandonó el clásico sistema de legiones y es así que a partir del gobierno de Deodosio el ejército romano se divide en pequeñas unidades de Limitanei estos son guardias fronterizos y muchas veces eran bárbaros federados los cuales eran dirigidos por un duque que gobernaba una zona fronteriza desde una fortaleza particular más un ejército móvil que se desplazaba de un lugar a otro según la parecía un problema es decir que como lo mencionaba anteriormente el clásico y tan famoso sistema de legiones era cosa del pasado el poderío militar que tenía Roma que había logrado grandes hazañas había desaparecido ahora solo los soldados y los generales tenían que adaptarse conforme a su capacidad y volumen militar es decir conforme a lo que había ya no era lo mismo una vez que Honorio muere perdón una vez que Deodosio muere asume el reinado Honorio como lo menciona mi compañero Rodrigo también y este tenía 10 años es así que los pueblos bárbaros aprovechan esta inestabilidad de sucesión este cambio de sucesión para para atacar pero detrás del trono estaba Estilicón Estilicón era pariente de Honorio Teodosio lo había nombrado lo había designado hasta que Honorio tenga capacidad suficiente para asignar sobre Roma de Occidente es así que este general se resalta mucho por las diversas victorias que tuvo ante los bárbaros más que nada por los visigodos y con su rey Alarico aunque por las intrigas y por las pugnas políticas fue acusado de traidor por pactar con Alarico cuando en realidad la alianza que tuvo con Alarico era con el objetivo de salvar esta parte de acá de la Galia es así que en consecuencia de haber sido un supuesto traidor y lo matan y como diría Artur Ferrill el ya maltrecho ejército romano se quedó con un mariscal competente es así que el ejército romano va cediendo poco a poco en una posición pasiva de defensa porque no tenía la suficiente capacidad tanto tanto estratégicamente como físicamente con los soldados es así que van resistiendo van resistiendo hasta que las defensas de Roma se abren y saquean Roma mientras al mismo tiempo los vándalos suevos y alanos saquean e incendian la mayor parte de las ciudades del norte y oeste de la Galia es así que el imperio romano ya va perdiendo gran cantidad de territorios y posteriormente a este suceso los visibodos pactan una alianza con los romanos los romanos tenían con intención de recuperar esta parte de Hispania que también la habían perdido por los bárbaros y es así como los visibodos se vuelven en un pueblo quebrado a la muerte de Honorio también hubieron celos políticos entre la madre del hijo de Honorio y un general llamado Aesio conocido como el último de los romanos lo menciono porque más adelante vamos a hablar de él y es bien interesante lo que le voy a contar pocos años después del saqueo de Roma los vándalos con su rey Genserico atachaban el sur de África todo esto despojándolos de las tierras que le producían la comida en las tierras mayores que tenían mayor producción de trigo y es así como es que los romanos reconocen a los vándalos como pueblo federado y pactan una alianza pero estos pueblos estos vándalos estos pueblos bárbaros esperan recuperarse para volver a atacar terminan controlando Cártago ya que Cártago no en la alianza no figuraba para ellos y están al alcance de Italia y de la isla de Sicilia y si nos damos cuenta y nos ponemos a pensar antes cualquier pueblo cualquier estado que se levantaba contra Roma un siglo antes medio siglo antes Roma de frente iba y lo aplastaba y lo conquistaba y y todo como pasó con Cártago pero ahora vemos atacan los visigodos y saquean Roma y los vuelvo en un anexo en un pueblo federado ahora me atacan los vándalos me quitan mi trigo y los vuelvo en un pueblo federado y ya podemos ir notando el total cambio repentino que Roma va teniendo conforme a sus acciones políticas pero ¿qué causó esta decadencia del poder romano en sí? investigando mucho más me di cuenta de que el hecho es que tras la muerte de Teodosio hubo una dramática reducción al menos en occidente de la capacidad del emperador de proyectar la fuerza militar a sus fronteras y esta disminuida capacidad militar en gran parte se explica por el conflicto interno entre todos sus generales además de esto la relación demasiado larga y estrecha con los guerreros bárbaros como aliados en el ejército romano habían destruido las cualidades que hicieron grandes a los ejércitos romanos de antaño los conocidos como legionarios por esto también se entiende de que el imperio no puede aniquilar a los vándalos en África incluso el ejército romano llegó a ser más pequeño que el ejército bárbaro mismo y ya no tenía las grandes ventajas tácticas del pasado los romanos incluso habían adoptado el grito de guerra que tenían los bárbaros o sea es algo impensable nunca nunca anteriormente se pensó que pasaría pero lógicamente algunos fundamentos romanos permanecieron pero a nivel más reducido como la guerra de sitio producción de armamento apoyo logístico pero la capacidad real de combate que había caracterizado tanta Roma se había acabado eso fue por el lado de los bárbaros ahora luego de que Roma se le quitó todo el sur de África de que se saqueó a la misma capital de Roma se le venía una amenaza mucho mayor que eran los hunos los hunos en sí tenían como prioridad o tenían los ojos puestos en Roma de Oriente querían penetrar en Roma de Oriente pero tanto temor le tenían los romanos orientales a los hunos que incluso les despagaban anualmente para que no les atacaran prácticamente los mantenían incluso la madre del hijo de de Honorio que se llamaba Valentino III les había reconocido una porción de Panonia que es actualmente la parte occidental de Hungría una vez que Atila llega al poder como rey fija sus ojos en Occidente así que se desvía y a sus planes Occidente y aquí es donde por un capricho de la hermana del emperador contrae matrimonio con Atila es así que Atila reclama sus territorios en las Galias pero Atila quiere más territorios y los va a conquistar es ahí cuando entra con otra otra batalla con los romanos y aquí es donde les menciono que entra en protagonismo Aesio Aesio busca apoyo porque sabía que no iba a poder solo contra los hunos así que busca apoyo de los alanos y de los visigodos mientras Atila estaba con todos los pueblos que había sometido y lo apoyan principalmente los germanos y los ostrogodos en la batalla en sí tenía sus dos grandes capitanes sus dos grandes protagonistas uno Aesio el último de los romanos y el otro era Atila el caudillo bárbaro más temido desde entonces el resultado de la pelea dice que fue la dicen que la batalla fue la batalla más sangrienta hasta aquella fecha dejando un saldo de 20 a 30 mil muertos pero la victoria la obtiene Aesio Roma obtiene la victoria deja escapar Atila algunos dicen que o sea por qué dejó de escapar Atila y la respuesta era porque al tener los pueblos bárbaros y los mismos romanos un enemigo en común ellos con los pueblos bárbaros no entran en muchas contradicciones y en muchas riñas es por eso que Aesio dejó escapar de Atila ya que no quería problemas con los bárbaros bueno más problemas que ya tenía pero a la larga le costó porque Atila vuelve a atravesar atravesa los Alpes y penetra en Italia varias varias ciudades fueron arrasadas varias ciudades fueron quemadas varias ciudades fueron pero pero Atila nunca llegó a Roma y para eso hay dos versiones una es que el Papa León primero con el apoyo y el poder de Dios le dijo Atila vete y Atila te fue otra versión dice que Atila tenía serios problemas logísticos que también la plaga se extendía además el emperador de Oriente de Roma Oriental envió un ejército para atacar la base de los unos en su propio territorio y es así que por eso Atila te regreso ya que se veía muy bien desventaja si ustedes quieren creer en la versión del Papa León que le dijo Atila vete y se fue perfecto ustedes quieren creer en la versión que tiene más argumentos de la clava de que atacaron a su base de que tenía problemas sofísticos perfecto el punto es que ya como el peligro de Atila había desaparecido el emperador ya no veía tan primordial o tan necesario Aesio y vuelve los problemas y los celos políticos que últimamente estaban asolando tanta Roma es así que el rey Valentiniano III lo manda a llamar a Aesio al palacio y lo asesinan al año siguiente los dos generales de Aesio asesinan al emperador y ahora estas muertes de tanto de Aesio como de Valentiniano III causan una gran inestabilidad política y una gran crisis en Italia esta inestabilidad es aprovechada para para atacar Roma por los vándalos y genteelitos y no hubo intento por defender la ciudad es así como los vándalos llegan a saquear Roma por 14 días que hicieron lo que hicieron y fue un caos total el gobierno prácticamente estaba derrumbado no había emperador no había autoridad establecida entonces ¿qué pasa? habito un general de las Galias aquí estoy generando de otra vuelta las Galias con ayuda de los pueblos federados se proclame emperador para tomar Italia pero es de puesto ¿por qué es de puesto? porque los nobles italianos tenían miedo de que Italia se vuelva un anexo de las Galias también andaban muy celosos ya que los últimos emperadores habían dado mayor prioridad a las relaciones romano-gálicas con los vicigodos que defender Italia de los unos o de los vándalos es así como lo menciono que habito de ese puesto por uno de sus generales incluso este general que lo que lo detronó por aquí decirlo era bárbaro y este bárbaro gobernó por medio de emperadores ticos o sea ustedes se imaginan a un bárbaro reinando y tomando los controles y las celestias de Roma y esto es y esto puede notar el gran problema político que está teniendo Roma es así que aprovechando todos estos problemas todas estas inestabilidades de otra vuelta Genserico aprovecha estas situaciones y invade ¿no? invade acá la parte de Cerdeño tenía quería volver a entrar a Italia y es así como se fuerza una alianza entre Roma de Occidente y Roma de Oriente Oriente y bueno este plan en sí era un plan para derrotar a los vándalos pero el plan el problema no estaba en su en su fundamentación sino en su ejecución les cuento así rapidito aunque me estoy desviando pero el tema es bien interesante la verdad sucede que querían derrotar a los vándalos porque eran una amenaza demasiado fuerte demasiado latente así que de Roma de Oriente era ayuda a Occidente y por tierra desde Egipto iban a atacar a los vándalos y por mar también iban a tocar a los vándalos mientras que los de Occidente atacaba este defendían la fortaleza ¿no? pero estos tres generales estaban al mando de la misión de la guerra de la batalla también tenían celos entre ellos uno muere en situaciones sospechosas y y escucha el ataque el ataque de formar fue un total desastre una total descoordinación por los celos por las intrigas por las traiciones es así que los vándalos soportan y repelen este ataque el ejército terrestre que iba a atacar a los vándalos como se ve solo regresa a Egipto y solamente se quedan los de Oriente los de Oriente defendiendo Roma los de Occidente perdón defendiendo Roma es así que los vándalos resisten el ataque combinado de estos dos imperios aunque en el ataque fue y el coste para Roma y Constantinopla en dinero y humano y potencial humano fue horrible fue un poco horrible pero en Occidente el defecto sobre la moral tanto de las élites como del pueblo fue lo más preocupante los pueblos bárbaros de Galia no dejaron de notar el debilitamiento de Roma recordemos que estos pueblos eran un pueblo federado así que el siguiente año los los visigodos que eran aliados de Roma deciden cortar su alianza con ellos ya que prácticamente no servían ni como aliados políticos y empiezan a obtener más territorios más territorios más territorios es así que el imperio después de esto el imperio de Occidente solamente se reduce a esta parte la que estoy señalando ahorita la que estoy encerrando y todo esto todo esto de verde lo que lo voy a señalar de rojo pertenecía a los bárbaros esto pertenecía a los bárbaros prácticamente Roma estaba totalmente despedazada destruida el último emperador Romulo Augusto fue destronado por Oduacro Oduacro confina a Romulo en un castillo y la deposición de Romulo se considera como el fin del imperio romano de Occidente ya que si bien Oduacro reclama el trono de Italia no estaba reclamando la dignidad imperial ya que él empleó las insignias imperiales a Constantinopla a modo de conclusión el imperio en suma fue desgarrado desde arriba hacia abajo por fuerzas del interior antes de que las fuerzas del exterior le dieran el golpe de gracia esa es una frase de Ferrit para terminar muchas gracias ahora le parlo y el pase a mi compañera Ángela sí profesor Rodrigo ¿podrías poner las diapositivas por favor las que me siguen a mí? sí por favor Bruno puedes sacar tus diapositivas ya me voy a decir a mí me tocó hablar sobre la vida y las acciones de los dos últimos emperadores de Roma Occidental primero voy a hablar sobre Julio Nepote y luego sobre Rómulo Augusto bueno por favor siguiendo la diapositiva bueno el emperador el emperador Julio Nepote fue considerado el último yure y fue uno de los últimos emperadores en asumir el debilitado imperio de Occidente las razones del por qué León I lo nombró emperador radica por ejemplo en la primera por favor siguiente la diapositiva la primera en que Nepote debía casarse con una de las sobrinas de la emperatriz ferina para si se puede decir de alguna manera como León I pertenecía a Roma de Oriente como que tener un vínculo la segunda es la estriba en no importar al emperador León a naturaleza del pariente y sucesor de Marcelino que tiene Julio Nepote porque la segregación de Almacia 11 años atrás nada afectó al imperio oriental al haber quedado de esa provincia en 395 dependiendo del occidental por su integración en las diócesis de las Pannonias dentro de prefecturas del petróleo de Ilira Italia y África y el tercer móvil que consiste en su anhelo de León primero por volver a controlar todo el imperio romano de occidente y tanto de oriente por favor siguiente diapositiva cuando Julio Nepote asume el cargo el primero de junio del 474 antes de Cristo desde Italia porque solo lo asume por 14 meses porque se sabe que luego huye a Dalmacia una de las primeras primeras mandatos que él tuvo las primeras órdenes que él tuvo porque no tuvo muchos en realidad fue la de nombrar a Odez prefecto de la ciudad de Roma Castaglio Inocencio Audax perteneciente a una noble familia llegó a la prefectura en junio de 474 ese fue su mayor se puede decir logro porque lo demás bueno lo que bueno ahí voy a seguir poniendo según también el autor Jiménez que es el que menciona ello también se relaciona que Nepote en Italia hace emisiones monetarias ustedes saben que dentro de la el control se puede decir de una población o de una comunidad el usar las monedas para se puede decir dar a entender que tiene poder dentro del territorio es muy común entonces Nepote hace eso hace emisiones monetarias acuña en nombre y en el decenón sólidos de oro y cenizas y gente de bronce bajo Nepote la tipología y los sólidos se unificó en todo el imperio y pasaron a llevar en el reverso la victoria por favor de la cruz que vemos en Constantinoplia que se copiaron de los sólidos de León I sin embargo al querer Nepote destacar con la corte imperial de oriente por León I provoca lo que es la pérdida de Overnia que como consecuencia de vino en que Nepote fuera o sea fuera visto de mala cara con toda con toda la familia de León I y con todos y también con las mismas cortes que tenían ahí se consideraba humillante que en ese tiempo Nepote haya perdido una ciudad tan importante ¿por qué? porque en esa ciudad de alguna manera Italia tenía gente hacía comercio y entonces que lo hayan invadido y haya perdido esa ciudad fue bastante desagradable para todos fue una derrota contra los visigodos y cuando se da el Tratado de Paz que según Enodio se acuerda la soberanía de los visigodos sobre esos territorios ocupados se les entrega a Overnia además roto de los feudos y se reconocía la plena independencia de los bárbaros dentro de Italia a cambio de esto se comprometieron a no atacar las pocas posiciones que le quedaba a Roma en la Galia y restituía la Provenza con Arles y Marsella siguiente diapositiva por favor siguiente siguiente diapositiva siguiente diapositiva sí ahora Nepote va huye a Almacea se dice que huye porque de alguna manera él dejó a su bueno en ese caso su era como su general por estas a sustituir a Ediccio en la campaña contra los visigodos que tuvo que tuvo lugar y en la que perdieron entonces Erestes al ver esto retrasa la salida en Roma para así poder colojar a su hijo Romulo Agustino en ese momento es donde él huye a Salona capital de Almacia y en el famoso palazo de Euclisiano en Split es donde él se aísla y se queda ahí el lugar en sí es bastante estratégico económico y militarmente y puesto que desde allí Julio Nepote podía dominar las principales vías romanas tanto tanto que lo unían con Testasalónica con Aquilave y como la que comunicaba Roma y Constantinobla a través del Adriático por otro lado también teníamos la montaña de Almacia que era una excelente frontera para defender al imperio al imperio de Oriente según Jiménez ahora cuando pasa cuando pasa este suceso Julio Nepote no renuncia a ser emperador por más que Orestes haya coronado a su hijo Romulo Abús como emperador de Roma Occidente porque Nepote nunca se resignó a perder el trono y no se suda a pelear a su legitimidad como emperador de Roma por esta razón Nepote siguió acuñando la moneda con su nombre y con la de Zenón el Julio Nepote termina gobernando cinco años más en Dalmacia hasta que entre el 447 y 448 antes de Cristo llega a Constantinopla tropas del mismo Nepote donde le pide ayuda a Zenón que en ese momento está en Constantinopla y le pide que por favor destituya a su hijo Dodeo Acro el cual Nepote sin respuesta alguna solo le mencionó o le intentó decir de que lo iba a intentar y mandó una misiva al mismo Orestes para que por favor acepte a Neponte dentro de las fronteras de Roma Occidental en ese entonces de Italia a la cual no tuvo respuesta ¿no? es más Orestes le pidió que le dé un cargo de Patricio a Zenón pero que no iba a recibir a Neponte dentro de durante el Senado durante el ese mismo problema que hubo sin respuesta alguna la embajada de Neponte se va y se deja y se deja a Zenón con un precedente que se da en la diplomacia bizantina de alguna manera que durante el reinado de Zenón se adoptó la postura de que ni Roma Occidental ni Roma Oriental van a intervenir por ni uno ni por el otro eso fue como un precedente que se dejó este bueno luego en la primavera del 480 a.C. Neponte fue asesinado en la villa que poseía cerca de Saloma las crónicas cuentan que murió en primer lugar por su insistencia en reforzar su poder en Dalmacia y probablemente lo asesinaron sus nobles pero Neponte le perdió la vida convencido de que el trono de Italia seguía perteneciéndole y sencillamente se hallaba en Dalmacia con su corte esperando el momento para retornar puesto que como se menciona Orestes no lo iba a permitir bueno y en nombre de su hijo como que tipo quería o sea quería reemplazar en vez de que el tome el trono quería quería reemplazar a Romulo Agustulo por Julio Neponte pero esto nunca llegó a suceder como se menciona bueno luego de esto por favor siguiente diapositiva luego de esto pasamos a Romulo Agustulo que fue el último emperador de Roma occidental bueno él él asuma el poder entre el 475 a 476 antes de Cristo hijo del Patricio Orestes quien en vida fue Magister Militum Pergalia por el emperador Julio Neponte como ya se menciona el Gibson en su libro nos menciona de que hubo un motivo secreto de alguna manera por el que Julio por el que perdón por el que Orestes no tomó el poder sino que se lo dio a su hijo pero esto también se bueno entre otras cosas entre otros historiadores como por ejemplo lo menciona Matinsen es que es más que todo porque Julio Romulo Agustulo tenía 14 o 15 años cuando asumió el poder o sea estaba obviamente sumido en que el padre lo podía manejar a lo que él quisiera porque el padre tenía la fuerza militar tanto como política hasta ese entonces pero según Gibson dice que fue un motivo secreto por el que él no acepta ser emperador y pone a su hijo en el cargo al Romulo Agustulo asumir el poder no era reconocido por la parte oriental del Roma en ese momento puesto que en ese momento Zenón y Basílico estaban en disputa por el trono de Oriente según Goffrey pero no se sabe o sea no se sabe mucho de su carácter personal ni qué políticas en su caso siguió no hay leyes no hay inscripciones significativas y pocas monedas para complementar el magro registro narrativo del mismo Romulo Agustulo sin embargo esta figura se presenta como el último emperador de Roma aunque hay autores que mencionan de que se queda en Julio Nepote pero políticamente hablando termina con Romulo Agustulo por favor siguiente diapositiva sí ahora se sabe por otra parte que la única la única la única prueba que existe que Romulo Agustulo haya sido bueno emperador es que según Matinsen fueron acuñados sus nombres los solidis de oro de Romulo se emitieron en Roma Milán y probablemente en Rávena y un problema que tenían los troqueleadores por ejemplo y esto lo menciona Matinsen en su libro que es que Romulo Agustulo era un nombre muy largo y muy o sea el nombre completo era muy largo entonces tenían ese problema a la hora de encajar el nombre en la moneda se emitió un número simbólico de solidis en Arles y también se emitieron algunas monedas de plata en Ravena pero no se conocen monedas de bronce de Rómulos eso también lo mencionan ahora siguiente diapositiva el problema inicia cuando Orestes el padre de Romulo Agustulo rechaza las concesiones de tierras a sus tropas que incluían a Herurs Esirins y Torsilingi los mismos ante la negación de Orestes piden ayuda a Odoacro un cacique bálvaro de origen húngaro y esirio el cual acepta con la condición de ser nombrado reino como menciona Fernández la negativa del patricio provoca el inicio de una guerra entre Odoacro y el mismo Orestes el segundo articula su resistencia en torno a las ciudades fortificadas de Pavia y Ravenna defendidas por el mismo y su hermano Pablo Orestes adopta aquella táctica teniendo en mientes el habitual desconocimiento bálvaro de la poliorcética ahora siguiente diapositiva por favor Odoacro con ayuda a su ejército el 28 de agosto de 476 a.C. fue captura a Orestes y lo asesina cerca de Piacenza luego continúa en Ravenna donde destituía al joven Romulo Agustulo y toma el poder como menciona Anónimo Valenciano que es como un tipo de crónica que no se o sea el Romulo Valenciano es un tipo de crónica que no así o sea no se tiene fuentes y las fuentes que existían ya no existen por X motivos menciona al entrar a Ravenna Odoacro instituyó a Augustus de la regla y compadeciéndose de su juventud le concedió la vida y como era atractivo incluso le concedió una renta de 6.000 sol y di y lo volvió a campaña para que viviera libremente con sus parientes de igual manera como menciona Metensen el historiador bizantino Malco además sugiere que se requirió que Romulo realizara un acto oficial eso es interesante puesto que Xenó nunca lo reconoció como emperador a Romulo Agustulo pero cuando se da el descenso o bueno se toma el trono por parte de por parte de Odoacro Xenó le pide una carta de renuncia al mismo Romulo Agustulo para que no haya ningún problema con la corte en ese bueno la corte en sí no sino más que todo por tema de respeto y por tema de que él renuncia al cargo ¿no? y bueno se dice que él es el último emperador en el rey Romo Occidente luego de la abdicación de Romulo Agustulo el senado rompano reconoce a Xenó como único emperador y Odoacro presenta una solicitud para que se le otorgara la posición de regente imperial una suerte de virrey en Italia como menciona Gibón se dirigió una epístola por decreto unánime del emperador Xenó quien acababa de ser establecido el entorno bizantino y rechazaron solemnemente quedó Odoacro y en ese momento obviamente un bárbaro y un bárbaro para ellos no podía tomar el poder tengan el control de Roma Occidental así que se quedó con que Xenó era el único emperador de Roma la mayoría de estudiosos por favor siguiente la mayoría de estudiosos siguiente por favor siguiente ya la mayoría de estudiosos consideran que la abdicación forzosa de Roma y de Augustus fue el fin del imperio romano occidental como entidad política hay que tener en claro esto política porque si hablamos de territorios ese seguía siendo de alguna manera el Roma occidental en donde si bien las invasiones fueron una de las tantas problemáticas para la caída del imperio romano occidental no fue la principal como se menciona en el texto de en el texto de Pitillas se tiene mucho la idea de que la línea hostilista como lo menciona de que Roma cae por los bárbaros pero fueron como ya se explicó mis compañeros y yo muchos factores por los que Roma cae más que por solo una simple invasión bárbara que sí fue parte pero no fue la única la única consecuencia que trajo ello ahorita voy a dar las conclusiones de nuestro trabajo de investigación la primera del compañero Rodrigo la decadencia romana sirve también como transición para el periodo medieval de la historia ya que en esta etapa de crisis aparece en formas económicas urbanísticas y sociales de tipo feudal la conclusión del compañero Bruno el imperio en suma fue dejarrado desde arriba hacia abajo por fuerzas del interior antes de que las fuerzas del exterior le dieran el golpe de gracia al derribar a Rómulo Augustulo el último emperador de occidente en el año 475 y mi conclusión la mayoría de los estudiosos como ya lo mencioné consideran que la dedicación de Rómulo Augusto fue el fin del imperio romano de occidente pero como unidad de consecuencia no se debería conocer solo la parte de los bárbaros también aplicaron lo que son factores religiosos sociales económicos demográficos climáticos de enfrentamiento desde el interior contra el estado o bien como resultado de la presión de los bárbaros desde el exterior y así un largo etcétera puede añadirse como larga lista un sumando complejo del que resulta finalmente difícil encontrar una directriz que sirva de guía no todas las causas en principio tienen la misma importancia pero tampoco resulta fácil el ponerse de acuerdo si es que hubiera de hacerlo en determinar una jerarquía o definir una estructura básica indicando diferencias sensibles entre causas principales y otras secundarias como se menciona otra vez lo repito la investigación del trabajo no es simplemente determinar que Roma cayó por las emociones bárbaras sino que hubieron muchos más factores por la caída de Roma y no solo hay que seguir una línea optimista como lo dice el mismo Pitillas en su texto base por favor última diapositiva al finalizar esta exposición queremos dar un pequeño una pequeña nota sobre la caída de Roma que la dice Constantino Cavafis ¿por qué callas y plazas a prisa se vacían y vuelven todas a casa compungidos? ¿por qué ha caído la noche y los bárbaros no han venido? y algunas personas han venido desde las fronteras con noticias de que ya no hay bárbaros y entonces ahora ¿qué va a pasar con nosotros sin los bárbaros? al menos esa gente era una cierta solución esto lo dice Constantino Cavafis muchas gracias por escucharnos y por la presentación bravo bravo buen cierre wow muy buena por eso es una de los tres me ha gustado esa división del trabajo la parte política la parte geográfica la parte digamos casi simbólica las monedas las conclusivas así que se han dividido muy bien el trabajo me he quedado escuchándolos pensando en ideas que bien que bien y seguramente también nuestros compañeros tienen algo importante que preguntarnos este fin este fin o este tránsito en todo caso hacia lo que va a representar las sociedades feudales va a tener pues un asidero bastante importante ¿no? es ha primado en los tres principalmente el ámbito geopolítico ¿no? y el progresivo desgarramiento de de lo que fue el imperio romano ¿no? la frase esta que los tres casi lo dicen a la par ¿no? el desgarramiento ¿no? de arriba hacia abajo ¿no? pensaba incluso en el sistema democrático ¿no? que es importante pues contener una línea organizativa administrativa que vaya de acorde ¿no? con con la realidad que se va topando cada cada entidad este sea de dominio ¿no? o sea militar o sea político como es el caso de Roma ¿no? que bien que bien ¿no? muy han gobernado los tres este la información ¿no? para lo que es temas de calificación ¿sí? sí pero va a ser todo lo tiene el compañero Rodrigo el tanto el PP como la monografía ya que lo pongan tanto Rodrigo como este ¿no? el buen compañero para que puedan este yo poner temas de evaluación ¿ya? y nada Diana también felicitar has estado hasta hasta el final ¿no? hasta hasta el último ¿no? la verdad que que bueno que hayamos podido tener esa esa este ese compartir porque seguramente nos vamos a volver a encontrar como docentes como alumnos ustedes mismos como grupo ¿no? es un grupo humano en verdad este muy muy potente yo espero que que si no todo porque todos tienen un material suficientemente bueno como para presentarse en el congreso de historia de estudiantes ¿no? que va a haber ahora organizado por el CEGIS pues al menos los que se presenten tengan la plena seguridad que tienen un buen trabajo en mano ¿no? y que con un poquito más de bibliografía creo que podría ser un buen trabajo de grado de bachiller ¿no? que es el nombre técnico con el cual se recibe a este proyecto así que qué bueno qué gusto y seguramente hay preguntas y vamos a hacer ellas a ver primero los que los que gusten ¿no? porque hay de todo pero por la calle Roma es un hecho universal ¿no? y es un hecho que ha sido bastante discutido a nivel mundial ¿no? esta división tal vez entre Julio Nepote ¿no? quien fue el último creo que Julio Nepote sería una versión más interesante para los orientales ¿no? en el sentido de Europa Oriente ¿no? a ver Omar adelante ¿cómo estás? Buenas noches compañero buenas noches quisiera hacer un comentario y una pregunta si bien es cierto la crisis del siglo III entra en una anarquía Roma pues y tanto el ejército como la clase política terminan en anarquía y mi pregunta iba si mencionaron que Teodosio y había oficializado la religión cristiana y mi pregunta iba hacia este pues si la religión cristiana tuvo que influencia en la crisis que tuvo Roma ¿puedo responder profesor? sí como lo había mencionado en alguna interpretación que puede ser un poco propia pero lo que creo que hemos bueno convergimos los compañeros es sobre las causas verdaderas de una de una crisis por ejemplo ¿no? nosotros lo hemos analizado de un aspecto material por ejemplo el cristianismo como mencioné es una una causa ideal por así decirlo que causa que ocurre en la superestructura el cual consideramos que bueno tenía cierto impulso obviamente agregó de cierta profundidad a lo que ya era una crisis generalizada ya en la estructura económica y social de Roma ¿no? como ya hay fuerzas productivas en modo de producción esclavista que era una característica de la sociedad romana comienza a romperse ¿no? y junto con todos los junto con toda la masa explotada junto con también los problemas políticos como ya mencionaron mis compañeros y también sociales etcétera la crisis no podríamos decir verdaderamente una crisis que haya originado cristianismo si lo agravó con ciertos aspectos ideológicos jurídicos etcétera pero no tanto así por ejemplo un historiador como es Toynbee que es un religioso un católico si ciertamente lo coloca de una manera preponderante el cristianismo pero también es un problema un poquito más hermenos de la misma concepción que tiene el mismo autor y a la vez también otros autores de otras historiografías que también toma con bastante importancia lo que era el cristianismo pero también tiene sus razones políticas pero honestamente consideraría que como mencioné también que la etapa final de Roma es una etapa de transición donde ya se ven que económicamente ya no resulta el modo de producción esclavista y por lo tanto hay una nueva forma económica y social de relaciones sociales tanto económicas que comenzan a aperturar como es el feudalismo también otra una última mención disculpa a Bruno también esta consolidación del cristianismo ocurre principalmente con Teodosio también junto con Garciano y esto se da en la parte oriental por lo tanto sí se podría decir que hay un desarrollo mayor del cristianismo pero como menciono el cristianismo en la parte occidental podría haber profundizado pero no creo que haya sido una estocada final hay otra etapa si se utiliza también también económica que creo que tiene mucha más relevancia en lo que es la crisis romana Sí, para complementar la respuesta del compañero Rodrigo como dice que el cristianismo no ha sido la estocada final aunque muchos dicen que como el compañero Omar mencionó que la culpa del cristianismo es la que ha hecho caer al imperio romano pero no fue así porque si nos ponemos a analizar a investigar y a pensar la iglesia no volvió la espalda no le dio la espalda al imperio algunos cristianos sí contribuyeron a debilitar la resistencia imperial pero otros la mayoría la gran mayoría apeló al patriotismo romano durante el bajo imperio el cristianismo sirvió como aglutinante a la sociedad romana además en occidente donde la crisis fue más aguda el cristianismo tuvo una incantación limitada mientras como lo menciona el compañero Rodrigo en Oriente el Oriente más cristianizado que era más cristianizado sí fue el que sobrellevó la crisis de una mejor manera así que decir que el cristianismo fue el estocada final o uno de los grandes factuales por los que Roma cayó considero que es algo totalmente errado desde mi perspectiva eso no se le escucha profesor ah le decía que muy bien la respuesta no sumo ni el resto ningún ápice a la discusión muy bien muy bien muy bien Omar creo que bueno ya nos agradeció Omar muy bien a ver otra pregunta más sus compañeros por favor ponentes del día de hoy yo profe yo ¿se me escucha bien? adelante doctor adelante y de ahí Francesca primero felicitar a mis compañeros a Bruno a Diana y a Rodrigo por la exposición bueno acerca sobre mire si bien es cierto la si la eh ¿por qué tantos generales eh o sea ay no me acuerdo el nombre ¿por qué tantos generales que que iban a combatir contra esta expansión ¿por qué no se unieron hacia un mismo frente para para así detener el avance ¿no? ¿por qué se dividieron esta esta posición de combate ¿no? o sea uno se fue para el norte y otro se fue para el sur en vez de combatir hacia el mismo lado para así no llega a la dominación bárbara completa ¿no? y eso es esto ya yo puedo responder lo que sucede es que si estás hablando de la última invasión cuando yo cuando se menciona a que ellos se fueron con Odoacro en ese momento sí ¿no? con la última invasión ajá sí ya lo que sucede lo que sucede es que ellos ok estuvieron junto con con ay se me fue el nombre disculpe con Orestes con Orestes este y todo o sea habían combatido con él para poder este para poder poner a su hijo en el trono pero cuando ellos les piden más tierras a Orestes este se niega y al negarse lo que ellos hacen es irse con Odoacro que les promete obviamente las tierras ¿no? que si la si lo si lo convierten en rey él él va a darle las tierras a estos militares y ellos más que todo por el tema de que eran tierras que ellos les podían de alguna manera convenir por el sector en donde se encontraban ¿no? por eso es que se dividieron los bandos porque simplemente mala táctica de Orestes no darle las tierras a sus militares ¿no? que de alguna manera lo apoyaron para que su hijo esté en el trono es por eso que se dividieron sí es más que todo ellos es de la razón es muy parece pequeña pero en realidad no darle las tierras a tus militares en eso era bastante grande sí de verdad que la respuesta ha sido bastante política y buena ¿no? o sea claro ¿cómo no vas a repartir el poder? ¿no? si lo son los que y es que claro que me acuerdo discúlpeme esta frase que me contó alguien que fue un juez sin rostro ¿no? ya no me ha dado jubilado ¿no? un poquito que como solo muere empachado ¿no? por eso yo traía esa colación el tema del segundo gobierno de García y Toledo también a menor medida porque ¿no? cuando nombra Yehudicimos a todos nos quedó sorprendidos pues ¿no? Yehudicimos un nombre de izquierda ¿no? que bueno al final fue asimilado hay conjunturas particulares que no voy a profundizar pero eso ¿no? la idea en sí de compartir el poder es tal vez la esencia misma ¿no? de que pudimos haber observado en la república porque al fin y al cabo las las discusiones de Patricio y Plebello luego de la segunda guerra de las guerras públicas estaba bien hacendrada pero pero al final como había un turning ¿no? en el proceso de administración del poder entre los cónsules claro que esto va a llegar a suceder en la etapa final ¿no? con Mario Sila y luego ya con Julio César y finalmente ya con Octavio ¿no? que por cierto tenía pues raíces despleveías ¿no? así que no está muy bien o sea la respuesta ha sido muy muy oportuna ¿no? interesante interesante o sea y es que eso tenemos los historiadores ¿no? y ahí se nos está la estamos jalando ahí a Diana ¿no? que ver las cosas en el largo plazo es es lo mejor que tenemos nosotros ¿no? a veces secretamente y esta es una secretamente cuando nos dedicamos a la historia contemporánea nos pasa algo que nos pasa a los pueblos franceses ¿no? lo vemos como que un poquito a la distancia ¿no? pero igual o sea es muy potente y es muy bueno ¿no? me agradó de sobremanera pues que las tesis más este de la lista de tesis que alguna vez conversamos aquí en clase de las presentadas o sea solamente había una que se dedicaba a la ECA del 60 el resto iba para 1910 para el siglo XIX y para la época colonial y es que yo creo que a más espacio de distancia como que la cabeza eso lo decía Macera ¿no? este no caigamos en la esquizofrenia de de la cabeza del cuerpo en el siglo XX bueno cuando él vivía pues ¿no? para descanso el cuerpo en el siglo XX y la cabeza en el siglo XVIII ¿no? yo creo que justamente eso es lo que ayuda al historiador ¿no? tener esa visión de distancia o sea si vemos por ejemplo los apremios actuales los acontecimientos últimos ahorita recientes parece pues a algunos les parece el fin del mundo ¿no? a nosotros que estamos viendo en la calle de Roma entre la calle de Roma y esto se quemó nuestra línea ¿no? qué evento sí trajo como consecuencia todo un mundo nuevo ¿no? y eso es ver históricamente las cosas ¿no? qué bien qué bien qué bien Diana ya un par de cursos más y ya de una vez ya tu grado de una historia muy bien muy bien muy bien a los tres este bueno buenas respuestas también a los tres se turnan ahí muy bien muy bien los felicito vamos a seguir con la Francesca ¿puedo leer la pregunta de la compañera Francesca? para que ¿fue un sistema imperial que concentraba todo el poder en la figura del emperador lo que debilitó a Roma en el contexto de la convulsionada realidad interna y la constante presión externa esta la quiere bueno la quiere responder el compañero este Bruno no Bruno sí no Rodrigo L gracias Ángeles por por decir la pregunta y también gracias a la compañera que sí es una pregunta bastante interesante para también comprender cómo era la jerarquía social en base a un estado esclavista hemos podido ver en el mundo antiguo que hay diferentes ejemplos de estados donde hay la cabeza la cabeza la que manda y la cabeza la que todos tienen que obedecer por ejemplo la sociedad egipcia donde la cabeza era por ejemplo diferentes emperadores que hemos visto pero en el caso específico de Roma sí hay hay un elemento obviamente donde el emperador es el absoluto nadie lo puede obedecer tiene que toda la población y toda la política circunscribe a él pero también hay otras formas de democracia por así decirlo donde estaba el senado y diferentes formas democráticas donde de cierta manera no es que se haya masificado la política de participación pero sí hay una ligera un ligero desarrollo de lo que es la política de un punto descentralizado pero también podemos ver que en sí el sistema de gobierno el sistema político es verdaderamente corrupto en su forma el cual ya se estaba degenerando desde el ciclo 2 hasta el ciclo 2 cuando ya algunos emperadores bastante notables como Marco Aurelio ya pronunciaban en cierta manera ciertas normas éticas de que tiene que tener una ciudadana etcétera agravó pero también hubo periodos de anarquía donde se estaba disfrutando entre otros emperadores pero creo que sí hay una capacidad de liderazgo también en la última etapa la cual agravó bastante el tema de que Roma persista y también otro ejemplo es el de cierta ingeniería de parte de Dioclesiano y Constantino de no solucionar los problemas de manera cabal sino que de tratar retrasar pero ya vieron que en un momento los empleados ya no podían hacer nada el absolutismo romano podría decirse que sí agravó una concentración tan alta de poder y tan mal manejada obviamente agravó en cualquier momento no hay una dirección y ocurre una completa anarquía donde hay golpes de Estado donde también a veces es vacío de poder y donde verdaderamente todo es un caos pero creo que también hay que resaltar una cierta parte económica de como nacen las nuevas formas feudales las cuales tampoco casan con la misma mentalidad de los emperadores y de la misma política que ellos manejan que es eso podría comentar muy bien dicho y es que esa es la potencia del historiador ver no solamente la frase hacia un estilo sociológico te está agradeciendo Francesca concentración de poder verlo desde desde un trascendental posición histórica permite no inclusive hablar de no solo la concentración sino la centralización del poder mismo muy buena respuesta muy buena respuesta que bien jóvenes a ver Diana tenemos otra pregunta de otro compañero de Jorge Armando Guarachi ¿por qué la derrota en la batalla de Anápolis significó un punto de inflexión en la lucha contra los pueblos bárbaros? ¿en qué punto el ejército romano pero esplendor? esto lo va a convencer el compañero Bruno que se enfocó en el tema de las batallas en el tema más que todo claro como dice gracias Ángeles por en primer lugar por leer la pregunta la pregunta es bien interesante sí porque después de esa batalla podemos ver cómo es que Roma tiene un cambio una reestructuración totalmente militar y como ya le expliqué también sino que ahora ya me voy a todavía un poquito más es que la derrota romana en Adrenápolis se da en la parte de oriente es decir cuando en la parte cuando ya Valente estaba gobernando esa parte en ese territorio y su hermano Valentiniano estaba en la parte de occidente y ya en sí esta derrota se debió no solamente a los bárbaros en el oriente también habían conflictos militares internos como los había en occidente pero fue imposible imposible recuperar el número de soldados y oficiales perdidos en las batallas es imposible ya te imaginas la gran cantidad de bajas que hubieron es en ese sentido de que nosotros todos sabemos aquí que las legiones eran casi una legión conformada lo conformaban miles creo miles de soldados ahora ya no se podría hacer eso entonces obviamente si tienes pocos soldados no vas a tener legiones vas a tener todo menos eso es así que el ejército es sufre una reestructuración abandona su sistema clásico a partir del gobierno de Teodosio el ejército romano ya no lo conforman legiones lo conforman pequeñas unidades e incluso en estas pequeñas unidades están los bárbaros y algunos dicen que en sí o sea por cada un romano habían tres bárbaros si no me equivoco o sea ya te imaginas y estos estas pequeñas unidades pequeñas pequeñas eran dirigidas por un duque que gobernaba una zona fronteriza desde una fortaleza en particular y estas unidades eran como un ejército móvil que se iban de un lugar a otro dependiendo donde aparecieran los problemas por otro lado también tanto así fue esta repercusión que el ejército romano llegó a ser mucho más pequeño que el ejército bárbaro y por lo tanto ya no tenía las grandes ventajas tácticas del pasado eso más que nada incluso adoparon algunas características que tenían los ejércitos bárbaros como el grito de guerra ustedes no se imaginan un legionario gritando así como los como los bárbaros es algo totalmente totalmente loco se podría decir como es que este mismo ejército romano fue asimilando y se fue asemejando poco a poco a los bárbaros eso más que nada podría decir en sí se debió a la gran cantidad de bajas y esa gran cantidad de bajas dio paso a una total reestructuración muy bien me has hecho pensar en el currículo del ejército en el en la formación ¿no? me está como como la historia te da recursos para analizar el presente pero así o sea te dispara la mente que bien que bien de verdad felicitaciones este muy bien Francesca ya se le contestó a nuestro amigo Jorge Armando muy buena pregunta la tarea de Nenópolis Jorge Armando siempre sacándonos una carta bajo la manga muy bien Jorge felicitaciones Diana nos ayudas con las dos preguntas de Helder Quispe por favor si profesor como casualidad se me salió el Meet y se me borran las preguntas automáticamente así que si alguien las podría leer porque por favor ok a ver un caballero generoso yo profesor en todo caso de de Helder primero menciona primero un comentario dice que Roma no se hizo un día pero también creo que se podría decir que Roma no cayó un día creo que es una presentación bastante correcta y la cual hemos intentado de otra manera difundir nuestra presentación la segunda lo que sucede es que cuando se menciona esa frase en realidad es muy cierta ustedes pueden decir que disculpen Roma cayó cuando Romulo Augusto le sale del poder y entra y entra Odo Acro pero como ya se mencionó políticamente si es correcto pero en manera de territorio y en todo ello Roma sigue existiendo o sea Roma sigue existiendo y pasaron muchos años para que haya una transformación de Roma de Roma occidental con Roma oriental y aunque hayan dicho que Zenón Zenón tomó el poder para como emperador en total para Roma esto no es del todo cierto puesto que seguía habiendo una Roma oriental y una Roma occidental divididas es por ello que se menciona que Roma no se no se hizo en un día sino que pasó un largo tiempo para ello gracias por tu comentario compañero y ahora la pregunta de él que menciona ahora sobre la calle de Roma ¿por qué creen que la mayoría de imperios o reinos caen por así decirlo siempre tienen que haber pugnas internas que ayudan a su destrucción bueno claro las pugnas internas siempre se van a desarrollar porque siempre se va a querer tener el poder pero también algo para manejarlo de un escenario que podría decirse interno también están las condiciones tanto económicas políticas y sociales quisiera dar unos ejemplos contemporáneos y diferentes que sirven para conceptualizar por ejemplo en la revolución rusa de 1917 había una pugna de interesarismo y diferentes formas de la burguesía las cuales estaban luchando por permanecer en poder a pesar del contexto que se manejaba de la primera guerra mundial lo cual aprovechó el partido bolchevique encabezado por Lenin para tomar el poder a través de un proceso revolucionario que movilizó a diferentes capas sociales por ejemplo también este sería un paso de un modo de producción de capitalista uno que ya comienza a ser socialista por ejemplo luego también en otro proceso que sería de una sociedad feudal a una sociedad burguesa es la revolución francesa en el siglo XVIII final del siglo XVIII luego también ahora en el caso de Roma claro hay unas unas cosas de poder a cada rato se quiere tomar el poder a través de diferentes personajes tanto de generales tanto de hermanos primos y hasta de títulos los cuales se suceden a través de estas pugnas políticas pero también interiormente se dan en las relaciones económicas esto es lo principalmente que se va a agravar en realidad lo cual se va a intentar desarrollar una nueva sociedad porque hay una frase que recuerdo bastante que no recuerdo bien que es una mención que siempre de los viejos siempre van a hacer lo nuevo por ello mismo estas formas económicas tanto feudales luego van a hacer van a pasar a lo que se llama el feudalismo clásico o la edad media la edad media vamos a desarrollar por eso pero claro desde la política si se puede ver hay una de poder especialmente en estos imperios pero también algo determinante algo condicional yo creo que es la política pero lo determinante va a ser de cierta manera la economía eso podría decir muchas gracias Rodrigo si pues la política influye definitivamente definitivamente lo vemos ahora la política influye sin lugar a dudas muy bien tenemos más preguntas a ver este ya están las de Hélder muy bien felicitaciones a ver este Rodrigo también es el que nos está respondiendo a ver de repente la persona nos puede apoyar Francesca ¿cómo estás? ¿tú crees que nos puedes leer la de Luis Enrique González la de Lucho por favor? ah ya si profesor se me escucha porque mi conexión está un poco lenta fuerte y claro fuerte y claro te escucho ya dice ¿cómo perduró la idea de Roma en la Europa Occidental si los bárbaros fueron los que se adueñaron de los territorios romanos? esto me lleva a otra pregunta ¿cómo se desarrolla el proceso de romanización en los bárbaros y por qué se da? gracias yo creo que podría contestar mis compañeros me apoyarían después pero por ejemplo en la lectura base que tenemos sobre Pitillas se llama el autor la verdad que no recuerdo sí sobre Eduardo Pitillas él menciona mucho el término hostilista la línea hostilista que sigue la mayoría de historiadores en ese sentido él menciona por ejemplo la línea hostilista bueno menciona el término griego de los bárbaros y menciona hay autores que han desafiado la idea tradicional ¿qué es lo que pasa? que tantos los historiadores antiguos han no se puede decir metido sino que han seguido una línea una transición es por ejemplo un historiador hace sobre la consecuencia de Roma pero mete como consecuencia principal que los bárbaros siguiente historiador hizo lo mismo entonces hay autores que rompen con eso por ejemplo Golfart se llama el autor que dice que rompe con la idea tradicional de las invasiones intentando explicarlo todo en aras de la integración entonces dice esta tesis es opuesta a la hostilista que conserva predicadamente no sin como veremos también fuentes reservas en ese sentido se puede decir que esta romantización que hay de los bárbaros y del por qué la caída o sea por qué se dice cuando cae Roma es por los bárbaros más que por otros factores es porque los mismos historiadores han seguido una línea un tipo de esquema que es el esquema civista y si hay historiadores que han salido de ese esquema sí tenemos a Pitillas tenemos a Goffard y van a haber muchos más pero más que todo yo pienso que es por ello es porque como menciona el mismo el mismo historiador en su artículo es porque ellos han seguido una línea un tipo de tradición una teoría de transición pero sin un cambio alguno como consecuencia siempre estuvo lo que eran las invasiones bárbaras que si bien es cierto fue uno de los puntos en mi caso yo no considero que es el más importante para mí de vino muchos fallos a la hora de ellos por ejemplo Romulo Agústulos o hasta el mismo o el mismo el mismo el último emperador este nepote tuvieron a la hora a la hora de gobernar a la hora de perder territorios tan importantes para la misma Roma pero como lo vuelvo a mencionar los historiadores han logrado ello la línea hostilista de los bárbaros no más no tengo otra respuesta si los compañeros quisieran opinar algo más Rodrigo Bruno si yo para comentar la pregunta del compañero ¿cómo perduró la idea de que de Roma en la Europa occidental si los bárbaros fueron los que se armaron de los territorios romanos esto me lleva a esta pregunta ¿cómo se desarrolla el proceso de romanización en los bárbaros y por qué se da ya se habla del proceso de romanización en los bárbaros pero también si nos preguntamos eso también nos debemos preguntar cómo es que se da el proceso de barbarización en los romanos ¿no? para responder las dos preguntas debemos entender de que la historia no es algo que cambia de un día para otro o sea son todo se va dando todo tiene su tiempo y los cambios significativos se dan a largo plazo este es eso se puede decir que a través del tiempo debido a la convivencia entre las diferentes culturas hubo una sincreditación a lo que siempre se va a dar nosotros estudiamos historia y lo sabemos mucho más y es por eso que digo ¿no? los bárbaros fueron romanizados y los romanos fueron barbarizados no se puede ver como te lo menciono como una invasión de un día para otro en donde los bárbaros reemplazaron a los romanos y ocuparon sus territorios no fue así el proceso fue mucho más complejo pero en el oriente si nos fijamos en el oriente el imperio bizantino queda al margen de este proceso ya que los invasores bárbaros fueron rechazados por lo que conservaron su unidad política en cambio las antiguas provincias romanas de occidente se fueron poblando cada vez más con la llegada de los pueblos germanos recordemos que Roma los tomaba como pueblos federados entonces estaban en constante contacto con su cultura es así como que los romanos van adaptando sus formas de convivir sus formas de vivencia y cuando estos mismos bárbaros ya se independizan por ejemplo los lombardos en Italia los visigos en España los anglos y sajones en Inglaterra los francos en las Galias al momento de de complejizar su cultura y sus entidades estatales van tomando de modelo a Roma podemos ver por ejemplo las instituciones romanas como es que se van asemejando a las monarquías hereditarias que van teniendo los bárbaros eso y también claro el cristianismo el cristianismo fue un factor muy que correlacionó muchas de estas dos culturas fue una gran poderosa fuerza funcionadora eso porque cuando Roma aceptaba un pueblo bárbaro como pueblo federado el rey tenía que bautizarse al menos por lo que he investigado lo he visto así el rey tenía que bautizarse bajo el cristianismo y si el rey se bautizaba prácticamente no sé si me dejo entender cuál es el punto y ahí es donde se da mucho más la fuerza fusionadora eso es lo que respondería para complementarlo gracias si profesor también quisiera responder una parte que es la primera pregunta que nos plantea Luis Enrique de cómo la idea de Roma o la misma historia de Roma también perdura a través del tiempo mi compañero Bruno mencionó algo importante que es la religión y creo que sí la religión también es de cierta manera documental ciertamente también recoge ciertos documentos ciertos aspectos de desarrollo histórico principalmente de Roma que hay cierta vinculación entre lo que era de Roma y ahorita la iglesia católica y también por ejemplo un autor que es San Agustín que también recoge lo que era de Roma en sus escritos sobre la ciudad de Dios etcétera que también es una contraposición entre lo que se plantea a través de sus nuevas ideas su nueva ideología pero también tenemos que recordar que había dos mitades de Roma que no se separan Occidente y Oriente y Oriente también toma bastante información recoge y perdura información de lo que era de su hermano Occidente y la cual no es tan digamos tan olvidado como serían por ejemplo los escritos de Aristóteles que recién lo descubren los árabes bueno sus expansiones etcétera la información y también la sume también la guardan ¿no? podría mencionar eso claro es una historia de procesos que no solamente pueden ver en una dimensión sino en varias ¿no? wow wow muy bien gracias gracias Rodrigo en verdad estamos aprendiendo bastante bastante a ver acá tenemos a ver Francesca nos ayudas con Renzo y de ahí nos faltaría Alejandro porque de ahí completamos a ver por favor Francesca Renzo dice saludar a los compañeros y agradecer su buena exposición mi pregunta es ¿qué intentos de solución de la crisis del imperio romano hubo en el siglo 4? sí quisiera responder a ello de manera un poco verde había mencionado que Constantino y Diplesiano vieron que había problemas económicos sociales intentaron de cierta manera patearlos bueno solucionados de manera bastante breve pero sí solo lo pateaban lo pateaban hasta ya conocemos el final del imperio romano una ley o una jurisdicción que también atañe a estas movilizaciones que había mencionado que eran parte de la crisis grandes movilizaciones de personas de población iban para todos lados por el campo por la misma ciudad debido a la crisis luego también una contraposición de la misma política esclavista de la jerarquía de la misma política romana junto con en contra de los intereses mismos de la población por ello mismo una ley es la de adscrebir ciertas cantidades de personas a la misma tierra hay algunos que se llaman colonos como menciona covalio que son adscritos a la tierra para que ya no ocurran este tipo de movilizaciones para que estén trabajando para que estén produciendo a través de procesos artesanales de producción agraria etcétera de la gleba ya un elemento de característico de la edad mediana y del feudalismo el cual es en sí hasta es un poco diónico a pesar de que querían seguir controlando seguir que el modelo esté el modo de producción esté de manera difícil no creo que hayan tenido el agradecimiento de ver que había un modo de producción sino que esta política económica esta política misma del estado romano también originó su misma crisis con una nueva con una nueva economía con una nueva forma de producir que sea la forma feudal muy bien muy bien muchas veces los intentos se registran entre los actores mismos de aquel tiempo el hecho de que todo se haya tenido una serie de leyes que luego se han sido recopiladas gran parte de la ley de Justiniano tuvieron como base las leyes de Teodosio entonces se puede de alguna manera observar algún intento de de solución a esta crisis principalmente política militar desde la élite como mencionaron los jóvenes ponentes de hoy de arriba desde arriba se está desgarrando esta desangraria del imperio y la respuesta de sus compañeros pues han ido en esa línea y la han defendido muy bien yo no tengo nada que agregar muy bien gracias gracias Renzo nos falta nuestro mayor Alejandro ya es el último Alejandro alguna pregunta consulta aquí está ya es listo a ver Francesca por favor ya él es el último no hay más por favor Francesca disculpanos esta decadencia de Roma explicada desde la presencia de los pueblos germánicos pudo resolverse al llegar a un acuerdo con estos para derrotar a los unos siendo a los unos los que provocan provocaron su movilización hacia occidente junto con el gobierno romano de oriente al defenderse existió como la como la noción griega del bárbaros un sesgo que llevó a menospreciar la cultura germánica adelante gracias Francesca yo para responder en primer lugar dale sí a ver cuando como mencioné los unos tenían como prioridad atacar oriente tanta fuerza tanta tanta temerosidad daban que incluso el emperador les pagaba les pagaba cada año para que no les daban nada le daban su mensualidad por así decirlo incluso los unos una vez le pidieron más el doble y el emperador toma toma el doble pero no me atache por favor una vez que aquí la llega al trono al poder desvía sus intereses occidente en el mapa que les mostré va arrastrando a los otro bodos los otro bodos se ven forzados a a penetrar en oriente pero los unos conquistaban y sometían a los pueblos a los pueblos bárbaros conquistaban a los otro bodos a los germanos a una serie de pueblos bárbaros a diferencia de los romanos los romanos bueno tampoco tenían la capacidad para conquistar mucho menos la fortaleza la fortaleza política es en ese sentido en que no todos los no todos los pueblos bárbaros se aliaron con Roma algunos los pueblos federados los aliados como los visigodos alanos que lucharon con ellos incluso los unos hay indicios no hay nada concreto pero hay indicios de que a los pueblos que se omitieron nos obligaron a pelear a favor de ellos buscó alianzas con los con los germanos con los burgundios y eso no no muy bien muy bien o sea en el fondo la pregunta lo que va si adelante adelante Rodrigo por favor adelante gracias bueno para responder a mi compañero Alejandro había mencionado que en 410 después de Cristo había ocurrido el saqueo de Roma por parte de también pueblos germánicos como eran los visigodos y demás comandados por el Arico esto se volvió ciertamente un poco tal vez improvisado no digo espontáneo sino en un honorio había dicho no yo no voy a ir a ver con ustedes con el tratado que se había hecho previamente como me parece es previo valente porque también había luchas y las invasiones que estaban ocurriendo quedaron en un punto que se se hizo digamos una paz un tratado el cual fue firmado por el Arico junto con otros elementos junto con otros elementos romanos por ejemplo también también un bárbaro que se convirtió bueno se romanizó que era Estilicón junto con también el emperador a Arcadion en 410 estalla este desconocimiento por parte de honorio del tratado y por ello mismo los los visibodos atacan y invaden así que imaginar que podría haberse hecho un tratado con ellos es un poco con este hecho que les menciono no creo que haya sido posible porque ya se desconoció luego se invadió ya no puedes ser atacado con un enemigo por ejemplo de Oriente y uno estaban habidas intenciones de atacar el compañero Bruno está mencionando que hay una financiación para que no lo ataquen pero esto ya había estallado y que sería difícil y luego con la noción de bárbaros creo que sí lo toma sí tiene una noción de que todos ellos son bárbaros y nosotros somos la cumbre nosotros somos la cultura máxima somos más civilizados de cierta manera por eso creo que sí existe un desprecio por parte de ciertos sectores bárbaros pero que contrasta entre la idea de la élite misma junto con el pueblo porque en estas movilizaciones que también mencioné en respuestas anteriores había un sentimiento desde la misma población común que no era parte de la élite de la misma clase dominante por una necesidad por una necesidad de salvación y esta necesidad de salvación la veían en los bárbaros los cuales podemos ver cuán corrupta estaba la política en ese momento que creían que una solución iba a ser los bárbaros por lo tanto diría que hay un sesgo de menospreciar desde arriba o hasta en los tiempos de mayor apogeo pero no en la etapa de crisis donde ya se ve que no pueden solucionar la misma élite de estos problemas y por lo tanto la población se da cuenta que una opción es que los bárbaros entren hasta lo celebran hasta hay textos crónicas diferentes donde se celebra la entrada de los bárbaros también mi compañera Ángeles mencionó una frase de la cual sí se contratan bastante eso sería yo puedo añadir algo así un dato en realidad es un dato súper curioso que encontré en la investigación Gerión bueno perdón González Fernández en una investigación que hizo de la agonía del imperio romano del occidente menciona como menciona Natila también que Orestes abandona la jefatura y se confía en Odoacro Orestes y Odoacro ya se conocían desde antes porque el padre de Odoacro había sido un viejo conocido de Orestes en la corte de Atila porque ellos entre los unidos desempeñaban un cargo militar entonces es gracioso que luego de mucho tiempo ellos se vuelvan a encontrar pero ya para enfrentarse no estando en el mismo bando de Atila sino que Odoacro le quita el poder al hijo de perdón a Romulo Augustulo pero ellos ya se habían conocido antes ese es un dato curioso que quería agregar que no llegué a decir pero como mencionaron también a los unos y a Atila se me vino a la cabeza solo agregar eso perfecto perfecto o sea me sigue dando vueltas la cabeza con todo lo que han mencionado y claro al final no hay un fin lo que es un cambio y ciertamente se puede leer aproximadamente los aires del cambio ¿no? en relación a la desestructuración que está llegando el sistema romano ¿no? la verdad que yo mismo no había visto yo o estudiado claro una cosa era estudiar pues el fin estoy estudiando ahora el fin de la de la república aristocrática ¿no? para hacer un círculo de investigaciones y sinceramente termina ese trabajo en un dos o tres años y ya no investigo más porque cansa ya lo demás viene de volver a leer los textos ¿no? pero pero ver el fin de Roma que es es impacta yo hasta ahora estoy impactado con la ponencia por supuesto ¿no? pero más aún con todo lo que ello contuvo ¿no? la desestructuración geográfica fue un o sea decir fácilmente como bien han dicho cayó Roma y no necesariamente en un día porque no se hizo en un día tienen mucha razón ¿no? y tiene más la sensibilidad ver cómo se desestructura este poder ¿no? pero no solamente el poder romano es todo un sistema económico que ya venía pues este teniendo decantamiento progresivo ¿no? interesante bien este todos ya han preguntado y wow o sea esta exposición ha sido literalmente dos horas ¡qué gusto! ¡qué bien! dos horas así dos horas en 60 y la verdad que hay más cosas ¿no? hay más cosas entonces este no sé si alguien tiene más que agregar a ver jóvenes por favor a sus compañeros ¿sí? porque todos han preguntado todos han participado y eso también es otra cosa que hay que rescatar ¿no? en todas las ponencias todos todos han participado ¿sí? y eso es algo o sea al fin y al cabo no se le puede obligar a nadie ¿no? si viño pregunto Bruno Rodrigo ¿no? que puede también tener una respuesta no profesor por ahora no no todos han participado ¿no? porque todos han sido partícipes del crecimiento el otro desde la primera ponencia de la tradicional ponencia de Alejandra y Francesca ahí batallándonos ¿no? entonces todos todas hasta esta última ¿no? entonces esa participación también rescato bastante ¿no? y no es que la profesora participara más viene por ustedes porque ustedes tienen algo que decir ¿no? y guau sobre Roma nos hemos quedado conversando miren ¿no? o sea que gusto y que alegría ¿no? y bueno este video lo voy a subir cuán pronto ¿no? mañana temprano este voy a subirlo para que lo vayan viendo porque la última lectura es justamente sobre esta lectura esta la decadencia de Roma ¿no? final y así que mira al final el final no es el final ¿no? es solo un nuevo comienzo con nuevas formas wow ahora ahora si lo piensas yo pongo en mi cabeza ¿no? si lo piensas por ejemplo con el tema del sistema liberal y del mercado wow o sea por eso les digo que me están pasando muchas ideas por la cabeza muy bien ¿algunas preguntas más jóvenes? bueno si no hay más entonces ya o sea yo no tengo nada que agregar en esta clase en esta oportunidad porque todo está dicho y todo está muy bien explicado ¿no? ese mapa que usó este Bruno bastante bueno o sea esa forma de exponer geográficamente es porque ha leído y ha condensado toda la información como nos explicó como la desestructuración ¿no? Rodrigo con la explicación este política ¿no? con una explicación bastante potente sobre cómo va desestructurándose el poder ¿no? desde una parte orgánica digámoslo así ¿no? y finalmente pues su compañera dándonos puntuales avances en que también hacemos ese trabajo nuestros historiadores o sea esto ha sido los grupos en general han sido como una tesis porque siempre cogemos en la primera parte de la tesis nuestra generalidad sobre el aspecto histórico que estamos estudiando que puede ser universal luego el segundo punto es el índice o el énfasis que queremos darle ¿no? geográfico político etcétera etcétera ¿no? y finalmente apuntamos los hechos que nosotros este le damos una queremos darle una dimensión especial ¿no? ¿no? entonces este está está muy bien ¿no? de verdad de verdad que bueno no tengo nada más que agregar me he quedado muy impactado muy bien todos los grupos en verdad han hecho una presentación muy buena muy buena y también saludo el esfuerzo ¿no? he leído los correos cada uno de ustedes ¿no? contándome sus particularidades que no no trato acá yo de sino a todo de ejercicio de lo cotidiano más nada y bueno el esfuerzo también se saluda ¿no? así que bueno los felicito el miércoles es solamente expositivo ¿sí? entregan el trabajo previamente y el viernes si ya este cerramos ya ¿no? cerramos ¿están listos para exponer? ¿cómo lo ven ustedes? ¿cómo entregan el trabajo? ¿cómo lo ven? a ver ¿todo listo entonces para el ensayo? ah la lectura de blog y Geller este están en el en el Google Class ahí tienes que ir a bucear pero está en el Class ¿ya? a ver vamos a ver este vamos a ver en dónde están a ver a ver dejamos un minuto ¿ya? vamos a compartir Francesca ¿las lecturas están en la en el tablón o en el tablón ¿están? un favor la primera sí está pero la otra no la de blog está la que no está la de Geller me dices ¿no? sí profesor yo pensé que se había colgado la de Geller a ver de una vez ¿ya? dame un minuto estimado para guardar esa ¿se ve el Classroom? sí se ve profesor ya aquí está Ernest Geller aquí está ah mira Ana Geller también tiene una misma sobre naciones y nacionalismo esto ya va para el siglo XIX Ernest Geller ¿no? hay 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 histórica F ya listo vamos a ver uy ya no lo encuentro a ver voy a ver si lo tengo por acá en el ya ya a ver damosme unos minutitos ¿ya? labores San Marcos Historia Antigua textos textos auxiliares Reyes Tomaturgos blog apología este no tengo el texto de Geller ustedes no tienen el texto de Geller está en la otra máquina ¿tienes el texto de Geller? no puedo compartirlo por el chat que tengo porque yo si tengo el texto lo puedo ah maestro me va a hacer un enorme favor entonces ¿ya? ya entonces este compártela por favor ah Lucho González había quitado la última la del resumen o sea después de esta había una lectura más entonces yo quité la la última la última o sea la del resumen o sea habían dos trabajos más el último lo quité ¿sí? aquí está mira voy a compartir pantalla y aquí está uy perdóneme ahí se está preguntando Rodrigo ¿sí? ya listo me refiero a esta la 7 yo eliminé la 8 ¿sí? con eso cerramos con la que es la lectura principalmente ya de de la caída final de esta de esta ¿no? ¿sí? con eso cerramos ¿sí? ¿está bien así jóvenes? ¿sí? y al final sacamos la nota final de todos los trabajos de entrega pues ¿no? que en verdad está muy bien son notos altos también ya listo listo jóvenes entonces wow me retiramos entonces jóvenes bueno ha sido este un gusto la verdad todo todo en verdad ya es el cierre ¿no? sí así que este nada nos vamos a ver el miércoles ya en la en nuestra última exposición solamente insisto va a ser expositivo nada más si vamos a tener preguntas lo guardamos para el día viernes y y con eso ya está ¿no? ¿les parece bien así? ¿sí? o solo quieren entregar el trabajo no lo sé como ustedes lo vean ¿sí? ¿se me escucha? ay 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 sería interesante entonces escucharnos o sería interesante que lo entreguen pero igual yo lo tengo que leer a ver yo quedo ustedes ustedes me irán lo bueno es que tengo todas mis clases grabadas así que todo está todo está ok a ver estoy leyendo ah ya listo listo con comentarios ¿no? no sé qué dirán los demás compañeros ¿no? claro a ver qué dicen no sé como ustedes vean pendiente sería con comentarios de trabajo sí es lo más apropiado ¿no? ya listo entonces nos vemos el miércoles ahí está la lista solamente va a ser expositivo 10 minutos cada uno no va a haber preguntas y el próximo viernes termina el otro bloque y las preguntas que hay en estos pendientes las vamos a pasar para el día viernes y ahí cerramos el curso ¿ok? ¿está bien así entonces? ¿sí? excelente listo jóvenes por favor envías mejor los dos textos Rodrigo ya a tus compañeros ¿ya? listo sí sí además recuerden que también tienen el texto de bloja si gustan el primerito bueno resta maturo ¿no? con ese es suficiente ¿qué jóvenes? con ese es una consulta respecto a nuestro trabajo que hemos realizado Bruno ¿dónde se los puedo enviar? acá hay una parte de examen final y no exposición y presentación ahí lo lo acá dice presentación los words y exposición el ppt ya ya profesor ahí lo voy a colocar espérate te voy a mostrar mejor para dame menos de un minuto aquí está sí coloquen ahí los tres ya presentación ahí dice word y exposición dice ppt ¿ok? sí sí profesor gracias listo ok bien jóvenes nos vemos entonces el miércoles cuídense mucho que lo vaya bien este de verdad el ppt Dorigo el señor profesor muchas gracias Lucho entrega trabajo Jorge entrega trabajo ya muy bien cuídense Eduardo Renzo sí Omar el último trabajo me había puesto un comentario que tenía que entregar hasta el día martes pero el día sábado ya le había enviado mi resumen ah ya pero te he puesto nota creo que no voy a revisarlo a ver a ver ya y para resumen que se va a entregar mañana profesores de la lectura de la separata que hemos discutido hoy día sí Adriano ahí está y suficiente la que uses maestro no hay problema si le gustas esta le das esta ¿no? ya Omar cuídate ah sobre Grecia mira en tu caso dale una lectura más al texto de de Berner ¿da? Jorge ¿sí? en tu caso dale a Berner o sea pero a Berner no me te he leído otras cositas Berner el libro que hemos leído a ese ¿sí Jorge? sí está en el Classroom el Berner claro completo este libro sí 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 está completo el libro ya profesor dentro de la semana pasada le he enviado sobre un resumen sobre las guerras públicas y la justicia ¿ya y no te lo he corregido? sí y usted me puso un comentario que le remite hasta el martes pero ya le había enviado te he puesto una nota ¿cierto? no aparece ninguna nota a ver a ver déjame ver de una vez dame un minutito a ver espérame espérame y no te vayas a ver 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 Luis Abanto Polo Lucho González Alejandro ¿no? a ver a ver vamos a ver este notas nos está compartiendo ¿no? ya 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 listo listo a ver tú eres apellido por favor Pérez Vera Pérez Vera uy no 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 que no retrasen o sea ya es que no te he devuelto la tarea hay tres que no le he devuelto Eduardo Flores a ver a ver a ver uy le he malaurado creo a ver si a ver es enviar ay 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 espérate espérate ahora sí ya ya a ver Luis González ah es que no le he enviado por eso me sale esto ¿está por ahí Jorge Armando? ya ya se fue Jorge bueno bueno vamos a ver ya uy Luis Morales ve no entre Luis Morales a ver ya ya está Omar Pérez sí profesor tú eres Omar Pérez ¿no? sí 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 ya me parece que no has entregado sí 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 justamente por eso le había puesto la justificación que ya le había comentado que se ya se me fue la luz ah ya sí 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 ya mándalo pues entonces mándalo ya no hay problema ya está ya lo mandé no está mira voy a entrar voy a entrar voy a entrar lectura lectura 11 y 12 ¿cierto? a eso te refieres ¿no? sí ya lectura 11 la justificación y un título que dice las guerras fúnicas y que también le envían junto con la justificación ya a ver Omar Pérez ¿no? dame un minuto aquí está ay ay aquí está aquí está ahí entre ya a ver aquí está claro entregada el 5 de septiembre ya 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 pero acá se ve la justificación nomás no se ve el trabajo ah ya la vi está en la ya 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 la vi ya la vi ya 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 yo te lo reviso ahora mismo dime yo una tarea anterior también no me puso el nota el 15 de agosto ya esperate esperate da un minuto ya da un minuto da un minuto ya 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 tienes que usar subtítulos ah bueno sí un par de subtítulos al menos ah siempre es escribes bien ya y espacios también o sea no no lo pegas ahí tanto ya o sea no no está mal no está mal si la había revisado pero claro o sea como cuando tú vuelves al archivo te desaparece el último y vuelves al primero entonces yo tengo dos trabajos enviados para la misma para el mismo idem ¿no? entonces yo siempre volví y veía justificación ya ya no te preocupes no te preocupes también un minuto no había entrado a su clase y había hecho solamente el resumen de una sola lectura y usted había pedido de toda la unidad por eso claro no lo digas también que lo digas espérate espérate el 5 el resumen de unidad ¿cierto? ah mira a ver dame un minuto es justamente en ese resumen de unidad anteriormente ya leí en la sola mente el resumen de una lectura y cuando no había podido entrar y ya no sabía que había pedido de toda la unidad y ahí o cada un minuto dame un minuto a ver a ver de una vez y quién es dame un minuto Omar Pérez ¿no? ya 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 claro ah aquí está la corrección ya 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 porque tú eres el único que me manda tres archivos en un solo en un solo por eso se me va o sea me aparece solamente el primero no tengo que buscarlo más a pero está bien ya 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 es el último trabajo que queda pendiente de revisar ¿no? ya listo listo ya déjame el día de hoy te lo voy a revisar y con eso ya completo tus notas ¿cierto? sí, profesor correcto ya listo listo oye cuídate que te ve muy bien todo chao chao hasta luego cuídate cuídate que te ve muy bien hasta luego y y y